La parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en el municipio de Chiautla de Tapia, en Puebla, sufrió grandes daños durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Actualmente, el lugar está siendo restaurado por la empresa Cabañas y Arquitectos Asociados, quienes buscan que la parroquia luzca como fue edificada originalmente. Al respecto, Carlos Ricaño, trabajador de la empresa restauradora, señala que se ha trabajado en el claustro alto hasta la colindancia con la nave central del templo. El templo y la nave de lo que es el convento haya tenido diferentes intervenciones, todas diferentes y con distintos materiales. Nosotros estamos observando que todo eso le ha venido a causar un sobrepeso para el cual no fue calculado, porque en ese entonces a lo mejor no existían cálculos científicos como ahora, pero sí no fue pensado de tal suerte y entonces viene casi a duplicarse el espesor de las losas originales y eso le causa un sobrepeso que estamos liberando, estamos retirando esas capas. Por otra parte, Marco Antonio López de la empresa Restauro Compaz y Canto mencionó que el proceso de intervención es mediante calas en donde encuentran detalles, por lo que están quitando capas y sellando las grietas. Bueno, se van encontrando las fisuras transversales que superficialmente no se encuentran y se están haciendo las liberaciones de esos entortados. De acuerdo con los especialistas, los trabajos todavía podrían tardar más de seis meses. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.